Otra noche más sin poder dormir Que largo desvelo esperándote Me imagino ver que vienes a mí Con tu pelo negro y tu piel febril Al atardecer cuando se ve el sol Más duele la herida esperándote Y este corazón que sangra de amor Muere día a día esperándote Esperándote Como espera el sol al amanecer Esperándote Solo con mi pena queriéndote Esperándote Para darte el beso que te guardé Y contarte aquello que imaginé O también lo mucho que te extrañé Esperándote Al anochecer Bajo el cielo azul Añaró tu boca esperándote Todo es soledad Silencio y quietud Mi canto te nombra esperándote Al brillar la luz de luna otoñal Más grita tu ausencia Esperándote Y en mi loco afán por volverte a ver Escucho tu risa esperándote 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 Como espera el sol al amanecer Esperándote Esperándote Solo con mi pena queriéndote Esperándote Esperándote Para darte el beso que te guardé Y contarte aquello que imaginé O también lo mucho que te extrañé Esperándote Esperándote Para darte el beso que te guardé Y contarte aquello que imaginé O también lo mucho que te extrañé Esperándote 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 Esperándote